El editorial de Radio Pichincha en la voz de Wilson Robalino Nuevas figuras de los paraísos fiscales en el gobierno de Lazo Sin lugar a dudas, ya podríamos hablar del gobierno de los offshore O de los ministros, embajadores y también de un primer mandatario con cuentas en los paraísos fiscales ¿Verdad? ¿Es una afirmación o una duda? Mientras no nos demuestren fehacientemente lo contrario Podríamos seguir bajo esa línea de análisis y enfoque Empezando por el presidente Guillermo Lazo No ha desvirtuado del todo las publicaciones de los llamados Pandora Papers Quedan muchas dudas y por más que se esfuercen sus amigos de la mafia mediática Y las autoridades de control Hay demasiadas evidencias exhibidas por decenas de medios de comunicación internacionales Ahora hay dos nuevas figuras que gozan de esa condición Y que siendo amigos de Lazo constituyen ya una jorga que no hace ningún esfuerzo para ocultar lo que para muchos es un delito Se trata ahora del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Ecuador en la ONU ante las Naciones Unidas Nada más y nada menos Que uno de los accionistas del diario El Universo Pariente de los dueños principales Hernán Pérez Luz No hay que olvidar que también fue uno de los defensores de los agresores de la naturaleza De las transnacionales petroleras como Texaco y Chevron Su presencia política ha sido activa y no necesariamente protagónica Desde su columna en el universo ha servido como ideólogo de la derecha ecuatoriana más recalcitrante Es una casualidad que ahora lo coloquen en ese puesto Se trata de un cargo cualquiera O significa ya una sede para la negociación política De los tratados donde el Ecuador está demandando Por las transnacionales As que defendió en su momento el abogado Hernán Pérez Luz O es una beca para que descanse Y disfrute de los parabienes de una embajada Donde burocráticamente no tiene mucho que hacer En fin En la práctica es un pago de favores políticos y punto El otro ministro del cual ya se ha hablado es el de Energía y Minas El señor Fernando Santos Que tras la denuncia de esta emisora Afirmó que ya había renunciado sus cuentas en paraísos fiscales en Bahamas Pero no lo ha demostrado Cuando juramentó el cargo y lo asumió Todavía era propietario de esas cuentas Eso Que ya es un delito Sigue en la impunidad Gracias a un presidente Que goza de los mismos pecadillos El sentido común indica Que si les vale cumplir con la ley Y la decisión del pueblo ecuatoriano En una consulta popular ¿Cómo serán en otras cosas que no se publican O que se manejan tras bastidores Y de manera opaca En algunos ministerios e instancias de poder? ¿Acaso ya nos olvidamos lo que hacía Aparicio Caicedo Para imponer un presidente del Consejo de Participación O para que renuncie el titular designado Para la Superintendencia de Bancos? Queda claro que quienes manejan con opacidad Y además con impunidad del poder Son los que hace poco se rasgaban las vestiduras Reclamando al gobierno de turno Transparencia y pulcritud Ahora Es difícil creerles Que todo lo hicieron para llegar al poder Y actuar como en su momento lo hizo Yamil Mahagwaad Y sus ministros Algunos de ellos En el gobierno De las Punto